Aquí comienza La Hora Sindical, un programa desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre hacia toda la comunidad, acercando todos los servicios y la actualidad de los trabajadores. Un espacio para conocer tus derechos y sumar en el trabajo conjunto. Esto es La Hora Sindical. La Hora Sindical 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 Estás escuchando 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 La Hora Sindical La Hora Sindical Estás escuchando 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 La Hora Sindical Sindicato de Trabajo a La Hora Sindical Estás escuchando La Hora Sindical Estás escuchando La Hora Sindical Estás escuchando La Hora Sindical Tigre, teléfono 4-731-0972 o 4-749-8534 Mail sindicato municipal tigre arroba yahoo.com.ar Siempre junto a los trabajadores municipales de Tigre Omar Cabral, Secretario General Cada momento sin tu amor ¿Quién desistirá? ¿Quién desistirá? ¿Quién desistirá? Tu corazón tiene sabor vecinal Estás haciendo una cazuela de mí Quiero la mitad Porque las cosas siguen así Como en la historia que arrasó con el Perú ¿Quién desistirá? ¿Quién desistirá? Y sin embargo me fingiste Ya no sé, ya no sé No sé si acaso me quisiste Ya no sé, ya no sé Sé que siempre fui de abajo Me dormiste, me tuviste Me dejaste caer En esta zona En esta zona el paraíso está con vos Y entre tus cosas Solo soy un yo Solo soy un yo Yo no sé, ya no sé Quiero la verdad Aunque estés llorando Quiero la verdad Aunque estés llorando Sé que siempre me perdí con tu querer Sé que siempre me perdí con tu querer ¿Quién desistirá? ¿Quién desistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? ¿Quién resistirá? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias por ver! 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 De corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal A ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos A ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal, nada mal Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar, solo para vos Va a ser tan lindo, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, de verdad, todo para vos Va a ser hermoso, a ser un puente, sobre el mar